Ya llegaste Apagaste mi música Ni te pregunto Has de haberla pasado de maravilla Pues te diré Ya sabes que en San Antonio vive la querida Nancy No lo digas así Yo la quiero, es muy linda persona No creo que sea la mujer que le conviene al tío Eduardo Pobre de mi tío Por estar al pendiente de nosotras no se ha casado Yo creo que siendo el único hermano de papá Es lógico que se ocupe de nosotras Lo que nos sucedió Eso pasó hace muchos años No somos aquellas criaturitas Somos mujeres que podemos valernos por nosotras mismas ¿De veras te acordaste de traerme un regalo? Por supuesto Espero que te guste Dime qué es, dime Se me cayó Pero no te apures porque no se rompe ¿Dónde está? Perdón Tiré tu regalo sin querer ¿Y entonces por qué pides perdón? Ya sabes cómo soy Sí El viejo cuento de siempre Toma El papel se siente muy lisito Debe estar muy lindo Sí Es un papel negro con flores rosas como las que te gustan Este es el moño De muy buen gusto Bueno, pero ya ábrelo Ay, María Fernanda, apúrate Es una blusa de seda color mostaza Con un diseño muy juvenil Está muy de moda A mí me gustó tanto que hasta me compré una igual Solo que en otro color Gracias Gracias, María Paula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!